de las estrellas de allá de Hollywood, nosotros también tenemos aquí nuestro maestro Tumbelino que de vez en cuando, de vez en cuando adivina nuestro futuro. Bienvenido maestro. Queridos hermanos, bienvenidos al consultorio radial del maestro Tumbelino, recuerden maestro Tumbelino es el único que es antropólogo, astrólogo, parapsicólogo, yo le adivino, le ato, le regreso a su ser amado. Queridos compañeros, les voy a recomendar que cuando hablen de magia por temas de racismo no digan magia negra, sino magia afrodescendiente, no podemos tener el problema, porque la brujería sí existe, queridos hermanos, es una realidad, y lo he sabido en estos días porque descubrimos que nuestra compañera Shirley le estaban haciendo brujería. Ya me lo imaginaba yo. Desenterramos, desenterramos este cráneo en el cual representaba así como un muñequito de voodoo, representaba este cráneo a nuestra compañera Shirley. ¿Y entonces? Descubrimos que era de ella porque no hay nada por dentro, miren ustedes, ¿a qué queridos hermanos? La brujería. Abusivo con la compañera. Gracias, ese chiste me lo dio loquillo. Muchas gracias. Queridos hermanos, la brujería es una realidad. La brujería. La brujería divina. Hay muchos misterios en el universo, queridos hermanos. Por eso voy a decir una frase que nunca nadie ha dicho antes. Ellos están aquí. Ellos están presentes. Porque hay muchos misterios, ya habíamos hecho anteriormente unos cuantos misterios que nadie ha podido resolver en el universo, pero aún quedan muchas más interrogantes que nadie sabe y que producen más miedo que un sicario visco, queridos hermanos. Por ejemplo... ¿Más miedo que un sicario visco? Sí, porque le dispara al uno y le termina dando al otro, por eso queridos hermanos. Hay preguntas que se han formulado en el universo y que nadie sabe. ¿Cuáles? Su respuesta. Cuente pues. Como por ejemplo, ¿de qué color son las manzanas verdes cuando están verdes? Por ejemplo, ¿por qué Superman usa capa si él también puede volar sin capa? ¿Por qué Javier Fernández cuando narra fútbol afirma que David Ospina dice, tú tranquilo si en la cancha no se escucha nada? Puede ser. ¿Por qué si se supone que los padres saben más que los hijos, todos saben de Albert Einstein, pero nadie sabe del papá de Albert Einstein? ¿Por qué si un gato siempre cae parado y una tostada con mantequilla siempre cae boca abajo? ¿Qué pasaría si amarra una tostada con mantequilla a la espalda de un gato? No, pero ¿ya hasta dónde está yendo, maestro? Si una persona masoquista se muere, ¿sería un premio para él irse para el infierno? Tantas interrogantes, queridos hermanos, que quedan en un universo. Por eso es importante escuchar a aquellas personas que tienen dudas acerca de su vida. Vamos a ver qué desocupado tenemos en la línea. Aló, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, maestro, con Yesenia. Ay, Yesenia, qué vocesita tan peculiar, Yesenia. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar, querida Yesenia? Ay, maestro, es que cómo le parece que siempre que estoy viajando quedo embarazada, pero cuando estoy en la casa no estoy embarazada. ¿Por qué me pasa esto, maestro? A ver, siempre que estás viajando quedas embarazada, pero cuando estás en casa no quedas embarazada. Bueno, la respuesta es muy sencilla, querida hermana. Lo que pasa es que tú no te reproduces en cautiverio. Queridos hermanos, hasta aquí el consultorio radial del maestro Tumblino. Ay, no.